GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Bueno, los mellizos que tienen todo el arte del mundo, tienen que repetir también feria de la decoración, del arte, del diseño. Aquí están los mellizos también un año más. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Me alegro muchísimo de veros. ¿Cómo es? Acabas de decir un elogán fabuloso. Más arte que nada, más arte que Marbella del arte, que estamos con Marbella Design y del diseño. La gastronomía es un arte y hay que reconocerlo. Todo acompaña, si os dais cuenta, cuando salimos a un restaurante siempre nos fijamos en muchas cosas. El diseño que tenga el restaurante y la forma de trabajar. Y aquí estamos un año más haciendo aquí en Marbella, apoyando un poquito también. Ha quedado precioso, ¿no? Que habéis montado las mesas y tal. Tiene como un aire parisino, no sé, es muy bonito. Porque otra vez lo hemos visto más de playa, con la arena. El año pasado lo hicimos más marineros, más de playa, con la arena que hicimos en el suelo. Este año está simulando más también como una caseta de feria también, como se puede interpretar. Y una barra hexagonal que hemos hecho. Lo hemos hecho diferente también a otro año, para que se vea bonito. ¿Qué es lo que vas a destacar de la gastronomía en esta Feria del Arte? Hombre, también en la gastronomía nosotros lo que destacamos, aparte de los productos nuestros, cuando venimos aquí traemos una selección de platos un poquito más selectos también. Un tartar de atún, unos mejillones en escabeche, todos unos encurtidos, unos platos más seleccionados y más detallosos también. Otra preparación diferente. Y lo que no puede faltar es el violín, un buen jamón aquí. Sí, nunca en ningún restaurante puede faltar un buen jamón. Como falta el jamón, el vino, la cerveza, hay que cerrar. Bueno, la verdad que tenéis de 4 al 14 que vais a estar a tope, así que yo os deseo también mucho éxito. Este año hemos empezado muy bien. El año pasado fue un poquito más complicado por el tema del COVID, pero este año ha sido escandaloso. Ni punto de comparación con el año anterior. Qué alegría, ¿verdad? Pues sí, pues sí, da alegría. Se nota en el ambiente, se nota. ¿Habéis caído a parte de vuestro equipo aquí? El equipo, tengo medio equipo en el restaurante y medio equipo aquí. Estamos divididos. Muchas felicidades a todo el equipo, a los mellizos y que vaya bien esta feria y que nos veamos mucho. Pues muchísimas gracias por venir a saludarnos. Muchas gracias. Bueno, hoy hablamos con una mujer empresaria, una mujer que siendo joven empezó desde el principio, desde el comienzo, toda la fase que lleva a una restauración y hoy por hoy, pues encargada la directora de los restaurantes, de algunos de los restaurantes de los mellizos. Melanie, la verdad es que enhorabuena porque desde muy joven has aprendido el oficio desde lo más bajo, ¿no? Hasta ascender ya, conocer toda la faceta de un negocio, ¿no? ¿Cómo ha sido esa faceta? ¿Ha sido difícil, Melanie? Hombre, difícil, sí. Pero como todo, ya digo, nosotros trabajamos en familia, en grupo, igual que yo, también están mis demás primos que son nueve, o sea, somos diez en total. Y gracias a los padres que nos han echado un cable y han estado con nosotros y que entre nosotros también hacemos piña, charlando, conversando, las cosas que a lo mejor tenemos dudas, contrastando dudas. La verdad es que sí, que nunca hemos hecho piña y entre todos nos hemos ayudado. Y si tienes esa ayuda, va todo fantástico. La verdad es que es muy importante el estímulo, ¿no? Al personal. Tenéis mucho personal, ¿no? ¿Cómo se consigue transmitirle estímulo, ganas de trabajar, que no desfallezcan por mucho trabajo que haya? ¿Cómo se consigue? Pues yo pienso que lo que tienes que conseguir es la fidelidad de ellos, que sean fieles. Y eso se consigue siendo buenas personas con ellos y cada día, eso es el día a día y el trato, el rozo hace el cariño y aparte, sobre todo, venir con buena energía y con muchas ganas de trabajar y ser tú la persona que potencia y trabajar con ellos. Y definitivamente el rozo hace el cariño totalmente. Y el ejemplo que tú das también, trabajando a pie, a puntillas con ellos. Totalmente, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece este Palacio de Congreso en lo que has convertido desde el 4 al 14? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha encantado. El año pasado estaba bonito, pero este año lo han superado una vez más. Y me ha encantado porque le han dado un toque de elegancia práctico para el cliente, para que pueda consumir, para nosotros dar ese servicio a todos. Y la verdad que este año se han superado. Enhorabuena a todos, de verdad. Felicidades también a vosotros, porque ahí estáis y va a ser unos días muy buenos, aunque no habéis parado, porque los mellizos ya son un referente en toda la costa para los extranjeros y para los españoles. Así que enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, de verdad. Y que estamos encantados de estar aquí con vosotros. Bueno, pues yo más todavía. Que quiero, Mela. Y yo a ti.